Sí, el mes pasado tuvimos, yo creo, unos 20,000, 25 personas más en lo que es los jóvenes que tuvieron pues trabajos ya finalizando el año escolar y tuvimos bastantes jóvenes haciendo tareas, trabajos. Lo que es las computadoras es el servicio ahorita más solicitado en lo que es los trabajos, tenemos el área digitalizada, o sea, en lo que es el área para hacer trabajos sociales que es la que tenemos aquí atrás de nosotros, también está muy solicitada ahorita, incluso de las escuelas que vienen a hacer trabajos y nos piden la área esa. Tenemos pues una computadora que ahí nos indica que está viendo el usuario para poder proteger a los demás, que no se estén viendo pues cosas que no se deben de ver, estamos protegiendo también pues lo que miran.